¡Vaya, vaya! ¡Ole! ¡Era Pepe! ¡Acelo! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Acelo! Me tengo carmentado Que yo me tengo carmentado Ayer que malo y se arrepiente Lo tienes que perdonar Ayer que malo y se arrepiente Lo tienes que perdonar Hay siempre que tú te bebías Que te acordabas de mi querer ¿Te acuerdas de mi querer? Ay permita Dios y te ven Debaja abajo San Lucas, Puerto Yen Ay permita Dios y te ven Debaja abajo San Lucas, Puerto Yen Debaja abajo La Santa María, un ramón Ay la carita de mi mare Azúcar, un canelao y clavo Ay la carita de mi mare Azúcar, un canelao y clavo La Santa María, un canelao y clavo Me gusta el fe gitano Y dormí en los ojos de mi mare Y repartí las comidas Y repartí las comidas Por todito, por los lugares Deja aquí que es un mensaje Eh, 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 eh ¡Gracias! 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 Voy siguiendo una a una las estrellas de los cielos entre rojas y amarillas. ¡Gracias! ¡Gracias! Una noche tan fría. Yo oscuro de tercio pelo. Ay, cuando cruzo por mantilla su mata de pelo negro. Se estrelló junto a la mía, su boca dándome besos, ya hasta lloro, alegría. Se era tan grande mi dolor, que me encontraba muy malito en la cama, y por Dios, se me ha mostrado todo, que me quitará esta fatiga que yo tengo dentro de mi corazón. Por Dios, Tomás, por Dios, Tomás, vente conmigo y no tenga falta, vente conmigo y no tenga falta. El zorro. ¡Gracias, Corrito! ¡Gracias, Corrito! ¡Gracias!